Te robo en equipo, ando bien ensillado Y pa' la pelea tendránme cuidado Pues para morir estamos preparados Cargamos bandera del Señor que está guardado Negra en la conciencia, negra por apodo Y para mis plebes soy el viejo lobo Pa' la navaja se va a jalar, ahí están los plebes Para tomar un desentrape que eso nunca ha caído mal Ahí está el cabo pa' festejar Pues es su cumpleaños y otra vez va Ya entre veces parece que nunca va a acabar Lo traigo en la mente siempre va conmigo Mi jefe en el cielo, mi hermano conmigo En el 19 de Buenca le metimos Traía mucho peso y cargo puro brillo Te robo en equipo, ando bien ensillado Y pa' la pelea tendránme cuidado Pa' la navaja se va a jalar, ahí están los plebes Para tomar un desentrape que eso nunca le ha caído mal Ahí está el cabo para tomar Eso cumpleaños y otra vez va Ya son tres meses, parece que esto no va a acabar Nada más Un beso anytime El hombre No Gracias por ver el video.